El novio de la joven Nerea Añel se enfrenta a una petición de cárcel de 14 años. Tanto el fiscal de violencia de género, Julián Pardinas, como el letrado de la acusación particular, Jorge Temes, coinciden en el número de años de prisión por los que Julio González Sierra, de 33 años, debe ser castigado, aunque a nivel jurídico plantean dos opciones. El Ministerio Público, un homicidio en comisión por omisión. Nerea cayó mientras huía con su pareja por el sendero por causas que no han sido determinadas, pero en todo caso la pareja de la víctima no evitó que muriese ya que no la auxilió. La familia de la víctima cree que González Sierra es autor de un homicidio consumado. El asunto, sobre el que un jurado popular tendrá la última palabra, será juzgado en la audiencia provincial, aunque antes de la vista oral queda por convocar la audiencia preliminar en la que se pueden concretar pruebas y peticiones. La defensa del inculpado sostiene que es inocente. Solo admite que el 15 de febrero de 2020 estuvieron juntos en el motel Cancún, en el kilómetro 3 de la carretera de Celanova, pero al salir y ver a una patrulla de la Guardia Civil tomaron caminos diferentes. Julio dice que no fue por el Camino dos Muños, que bordea el establecimiento hostelero, paralelo a la carretera y a la orilla izquierda del arroyo. Allí fue encontrado el cadáver de Nerea meses después de que su madre denunciara su desaparición. Unos paseantes hallaron restos óseos junto al lecho del río el 13 de septiembre de 2020. El fiscal mantiene que Julio contribuyó al resultado final, la muerte de Nerea. No pidió ayuda en el motel situado a 200 metros, con lo que podría haber salvado su vida. De hecho, cree que cargó con su cuerpo hasta el cauce del río. Cuatro horas después regresó al motel para que le permitieran entrar en la habitación que habían ocupado antes, aunque no le dejaron. El 16 de enero volvió para reclamar el dinero de la habitación. Nunca hizo referencia a la joven, llegando a mentir entre su círculo del barrio de Covadonga al afirmar que Nerea había sido detenida al salir del motel por la sustración de una cartera a un taxista. Gracias. 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 Gracias.